Ángel Porras, para Radio Heredia y para Fútbol Costa Rica. Regresar esta noche después de todo lo que pasaste, la lesión y bueno, ¿qué tal? ¿Qué nos puedes contar? Fue un poquito complicado, el partido fue bastante intenso y a mí me costó, me gustó agarrar el ritmo. Siento que me falta, me falta el ritmo, ya está ahí, hoy se me dan los 90, entonces por ahí tengo que agradecer al equipo y al propio. Pero este equipo es de entrar y hacer las cosas bien, no puedo esperar a tener ritmo, entonces si el próximo partido me toca, espero que me llaman el Ángel Porras si quieren. ¿Cuál fue la consigna inicial del equipo propiamente para este partido? Sabemos que teníamos que atacar, que era un equipo que venía también a proponer, pero fuerte de nosotros siempre ha sido el ataque, entonces esa era. Los golpes de ellos siempre nos golpearon bastante, pero igual siempre fuimos al frente sabiendo que esa era nuestra casa y tenemos que andar a respetar. ¿Qué sentiste de los choques que hubo hoy con los aficionados y con esta reacción tan fuerte contra el Andriño en algún momento? No, no, me siento muy contento, el Andriño es una gran persona y me siento muy contento por el partido que hizo hoy y contento porque nos ayudó demasiado. Ángel Porras, muchas gracias. Mucho gusto.